ahora hay excelente bienvenidos aquí al seminario intro saluda y david excelente desde bolivia saludos ahí a bienvenidos todos recordando esta semana tenemos nuestro masterclass todavía tienen chance de entrar tener acceso por vida las alertas la sala de trading el masterclass pueden ir ahí aprendabolsa.com ponen su email de crédito pago único acceso por vida lo extendimos esta semana bastantes han aprovechado la promoción y hoy vamos a aprender cómo ganar dinero durante los primeros 60 minutos de la bolsa en una acción poco conocida que puede ganar 65 108 tenemos trades hasta 220 en los primeros 60 minutos de la bolsa o menos bienvenidos todos escriban donde nos están escuchando vamos a empezar un poquito como siempre aquí pueden contactarnos aquí está nuestra información de whatsapp si van a youtube pueden suscribirse a nuestro canal vicente luz van a los lives y pueden ver todos los en vivos todo lo que incluye nuestro programa de bolsa valores que pueden inscribirse en aprenda bolsa así que vamos a iniciar aquí en un minutito ahora así que voy a iniciar aquí bienvenidos al 6 lo que llamamos el 60 minute search cómo ganar durante los primeros 60 minutos de la bolsa valores como cualquier estrategia va a haber ganadores y perdedores no existe ningún sistema milagroso que siempre gana el propósito es tener más ganadores que vendedores en una ventaja sobre los mercados y hoy te pregunto la pregunta quiero que olvides los que los osos están diciendo todo el mundo pensando que va a haber una recesión o los que piensan que vamos más a la alza ya tocamos fondo de retroceso y olvídense de banco central que suena como un disco rotor solo hablando de la inflación porque después de ver lo que mi socio tiene abajo de la manga nada de eso importa una estrategia que mi socio ha aislado que la llama el 60 minute search y a la diferencia de las estrategias de trading que existe esta está diseñada a alcanzar 50% o más no en una semana no de la noche a la mañana en los primeros 60 minutos de la perdura dándonos ganancias como 43% en 24 minutos 55% en 35 minutos y 96 en 40 minutos tuvimos un trade hasta 107 en 7 minutos cualquiera que hubiera puesto mil dólares en estas cuatro operaciones podría haber ganado cuatro veces su dinero más de 400 por ciento alguien que puso dos mil 500 dólares hubiera tenido siete mil 521 de ganancia por supuesto una estrategia va a ganar siempre pero por eso no tienes que arriesgar todo en una transacción y lo bonito de esta estrategia que no tienes que hacerlo porque cada transacción puedes entrar con menos de 100 dólares todo gracias a una anomalía inusual del mercado en una acción que ha descubierto un ingeniero de construcción él no es un experto de Wall Street no trabajó en Goldman Sachs ni en JP Morgan ni en Fidelity es un tipo normal como tú y yo pero gracias a parte de esta anomalía del mercado que compartió con nosotros ha tenido mucho éxito en solo un mes durante el flash crash de COVID no más de 1.4 millones en noviembre pasado él anunció que Bitcoin había llegado a su punto más bajo y incluso el S&P el 30 de septiembre había dicho que se iba a ser el punto más bajo y hemos visto la enorme movida desde ese lugar y ahora este legendario operador reveló una técnica que en su opinión podría transformar la comunidad de inversiones para siempre este nombre no solamente ha arriesgado su propio dinero en cada transacción también en más de un año ha compartido estas señales con sus seguidores a sus mejores alumnos y han estado ganando una fortuna miren Eric que ganó 88% Oh 82 Chris 106 Oh 113 miren en esta transacción Kareem 323 Mark 500% en una transacción y como verás hoy todo es posible con una acción a una hora de la apertura del mercado lo que significa que tienes menos tiempo expuesto a la volatilidad porque vas a entrar y salir durante la primera hora durante la primera hora y tienes más tiempo para dedicar las cosas que más te gustan entonces cómo funciona y lo más importante es cómo puedes aprovechar este próximo 60 minute surge bueno exactamente esto es lo que voy a revelar hoy así que bienvenido a lo que se llama 60 minute surges el socio detrás de estas poderosas oleadas de 60 minutos se llama Jeffrey Termire él empezó a trading a más de 10 años es un operador experto y analista de cadenas de opciones ayudó a convertir 27 mil dólares 27 mil dólares a más de 1.4 millones y ha tenido una rentabilidad sólo con esta táctica promedio de 423 por ciento qué exactamente son estos 60 minute surges y por qué los pagos son tan grandes y en realidad es bastante sencillo cada día antes que abre el mercado hay una anomalía conocida en una acción y cuando aparece esta señal ha demostrado la capacidad de pagar 50 por ciento o más en una hora como el 16 de marzo lo que miran aquí en el gráfico ok pueden ver aquí aquí es un minuto gráfico de un minuto durante la última media hora de negociación la lila banca es cuando el mercado está cerrado y como puedes ver este tuvo un fabuloso cierre esta acción pero el día siguiente miren cómo abrió muy por debajo que había cerrado aquí y abrió aquí y abrió aquí y tuvo una caída esto es lo que se llama un gap ahora ese gran movimiento a la baja probablemente asusta a muchos comerciantes pero sabiendo la estrategia que les voy a revelar hoy pudimos aprovechar esta acción y miren esto en sólo 10 minutos después estuvimos cerrando esa transacción con 31% en 10 minutos 310 dólares en 10 minutos eso es menos tiempo que te toma llegar al trabajo inclusive el trabajo y estos 60 minutos ocurren todo el tiempo en esta acción miren lo que sucedió el día siguiente igual un cierre fuerte abre muy fuerte a la baja de nuevo la señal era clara el movimiento venía la oleada de 60 minutos así que yo coloqué el trade Jeffrey alertó a todos los seguidores y solamente 31 minutos después habíamos cerrado la transacción con 51% en 31 minutos y todos los estudiantes salieron ganando miren Ed miren Randy miren Chris miren Rob Robert porque todos pusimos la transacción juntos así que su objetivo es del 50% cada trade pues su historial muestra muchos ganadores que vamos a ganar mucho más del 50% el promedio de ganancia de las señales son 77% en 54 minutos ok porque hay veces que vas a dejar correr el trade igual que ocurrió en febrero miren el ticker bajó más del 2% mientras que la mayoría de los traders se preguntaban si la venta masiva llegaría a ser peor sabíamos que estábamos colocando este 60 minute surge y sólo 38 minutos después tuvimos la subida 220% en 38 minutos estamos hablando de convertir mil dólares a 3200 eso es suficiente para cubrir para cubrir el pago mensual de la hipoteca promedio y la hiciste en sólo 38 minutos y sólo para recordar a la gente de casa no se trata esto de lo que podría haber hecho lo que habría hecho 2200 que Jeffrey tomó con su dinero y por eso estamos unidos aquí porque 3200 más piensa si puede generar mañana 3200 más alivia muchas de las tensiones financieras porque no sólo se elevan las cuotas hipotecarias también los pagos del auto las facturas de luz el seguro miren el problema la cifra para mantener una familia o un household cinco mil quinientos setenta y siete dólares al mes eso significa que aunque los mercados te den siete por ciento al año necesitas una cifra enorme para poder subir los gastos mínimos así que olvides que si no encuentras una fuente fuente de vacaciones de lugos o de un mejor carro pero con estos 60 minute surges lo bonito es que no necesitas millones de dólares para ganar un buen ingreso y mantenerte el ritmo de la inflación sobre todo cuando hemos visto transacciones del 220 por ciento en 38 minutos y la verdad es que las inversiones tradicionales ya no siguen el ritmo del aumento de costo de vida de hecho no se han sido peor que la inflación tradicional el año pasado que bajó treinta y dos por ciento el NASDAQ que es el QQQ el potencial alcista de muchas acciones tan inexistente hasta con el retroceso muchas acciones basado en su PE ratio que es comparando el precio contra las utilidades están que esto es lo que usan los inversionistas para transacciones a largo plazo para los próximos 5 o 10 años están muy valorizados incluso la caída de dos dígitos todavía sigue máximos históricos que te dice que todos siguen más piensa PE ratio te dice por ejemplo valor de un carro vamos a decir si te pones un carro de veinte mil dólares que tiene un valor del libro de veinte mil no lo comprarías obviamente eso sería una locura eso es lo que se analiza con el PE ratio porque estás viendo el precio contra las utilidades es como decir si Google está vendiéndose a cien cuándo debería estar vendiendo en cuenta y siempre tratando de buscar ratios baratos que tienen crecimiento a largo plazo y el mercado de valores carece ahora mismo de oportunidades así que si usted está viendo hoy para comprar acciones para los próximos 5 a 10 años podría estar preparándote para una década de pérdidas y eso pasó en los setentas miren aquí miren aquí bajó casi 10 años que se mantuvo al mismo nivel en principio de 2000 tuvimos la bajada que regresó casi una década ocho años a cero y mantenemos a largo plazo igual la gran recesión de 2008 miren esto de 2008 a 2013 casi 6 años y ocurre después de todos los mercados si compraste el pico si compraste el pico el año pasado ya tienes enormes ganancias este año pero con esta estrategia right es tan emocionante porque no importa lo que haga mañana no importa lo que haga pasado mañana no importa lo que haga el año que viene lo único que importa es que va a ser los primeros 60 minutos del día quita todo ese estrés con 60 minutos esta estrategia de 60 minutos surges no me preocupo de las tendencias semanales mensuales mi objetivo es ganar 50% cada mañana con solo una acción como ocurrió el 14 de febrero miren esta misma señal cayó sabíamos que venía la 60 minutos y efectivamente 26 minutos después habíamos sacado 61% esos son 8 años de ganancias a largo plazo en 26 minutos recuerden no necesitan ser ricos para aprovechar este search porque para entrar a una transacción es 66 dólares y como ves las opciones semanales baratas son una gran herramienta para gestionar fácilmente riesgo porque no solamente te dan estas opciones semanales baratas no solamente son baratas también te dan retornos más altos porque no hay nada peor que poner todo tu capital en una canasta en una sola canasta y perder en un trade que es un error muy común de novatos hacer eso ponen todo en un trade pierden esa transacción perdiendo todo su plata y con estas opciones baratas no se puede apuntar toda la transacción cualquiera puede tomar este trade incluso con estas líneas de 500 dólares es suficiente para operar esta estrategia así que creo que la es hora de responder finalmente la pregunta funciona parece demasiado fácil en todos los ejemplos que he comprado el precio abre la baja y automáticamente el precio ¿cuál es el secreto? bueno mi amigo me avisó desde que no en esta acción hace años el amigo de Jeffrey él trabajaba en New York y construía casas de lujo para algunos de los más grandes inversionistas de Wall Street también era inversionista a tiempo parcial así que hacía conversiones con estos especuladores de fondos de inversión esperando conseguir alguna información alguna estrategia secreta y un día mientras trabajaba recibió un consejo que cambió su vida para siempre uno de estos conocedores de Wall Street es un hombre no lo vamos a revelar que manejaba un fondo enorme le reveló una acción específica que reveló el precio del cierre del día anterior lo que se llama el retest y ocurre típicamente dentro de los primeros 60 minutos por eso se llama el 60 minute surge que hace los primeros 60 minutos y aprovecha estos días de la vida en el portfolio que él ha manejado ha crecido su cuenta por 123% en 18 meses y él se encarga personalmente de todas sus transacciones y esto es entiende que esto es muy alucinante los resultados estamos hablando cuando el S&P bajó 10% que estaba siendo aportado él generó 433% estoy asombrado porque estas cifras incluso hacen saltar por los aires los resultados de las pruebas respirativas pero volvamos a la historia de descubrimiento así que según este informante Wall Street esta acción el precio casi siempre repite al cierre del día anterior veamos algunos gráficos y aquí es un perfecto ejemplo miren como vio y el precio regresó al cierre del día anterior lo que muchos llaman están llenando ok hay ciertos criterios que vamos a enseñar aquí pero sabemos que va revalidar el precio del día anterior y eso es lo que hizo exactamente ese trade y por qué aparece por qué revalenta el precio otra vez después que este mi amigo se malía de la información privilegiada de Wall Street es lo que y la teoría es que el algoritmo de trade de Wall Street que está atrás de estas predecibles movidas la mayoría de gente no sabe pero la mayoría de las transacciones están hechas por algoritmos y ellos pueden operar en lo que se llama After Hours Market porque la bolsa de valores abre de 9 y media a 4 pero sigue negociando de 4 a 8 y antes que abre el mercado de 7 a 9 y media y eso crea una enorme caída en volumen ok pero cuando abre el mercado empiezan a operar de nuevo los algoritmos ok porque este recordado gris es cuando la bolsa está cerrada que ahí los algoritmos no están operando abierta para inversionistas pero no para estos algoritmos y miren aquí el volumen es casi inexistente por eso el precio baja porque falta volumen pero cuando entra volumen regresa es un movimiento falso que hace hace que estos movimientos fuera de hora solo sean ruido pero cuando a las 9 y media empieza a operar los algoritmos incrementa el volumen y donde estaba ahí en minutos y cualquiera que en esta transacción mil dólares lo creció a dos mil setecientos tres dólares dos mil setecientos como John 102 todo el mundo cierra antes todo el mundo cierra el trade cuando quiere Warren 133 Scott 143 Mark 147 miren aquí un gran día de pagos 200% mendi todo fue en esta entrada perfecta y fue la salida perfecta miren ahí exacto cuando regresó el precio del día a día estos algoritmos son automatizados automatizados están programados para hacer lo mismo una tres son robots y ahora más con el crecimiento de inteligencia artificial y con el 80 a 90% de trade siendo algoritmos si sabes dónde buscar puedes aprovechar lo que estos patrones van a hacer ya es uno de estos patrones que puedes aprovechar ahora mientras los resultados son impresionantes sé que te gustan más los números y muchos preguntan si hemos probado un retorno con qué frecuencia el precio regresa a la apertura hicimos 21 aquí está el test 21 años de pruebas de pruebas está viendo cómo era funcional en los últimos 21 años 5300 transacciones para ver cuando hay un brinco cuantas veces regresa ahora lo que encontramos en esa prueba es que para mejorar los resultados que hay a veces que regresa y se quedan unos centavitos y no hay nada peor que perder una transacción por centavitos así que en vez de sólo esperar a que regrese agregamos lo que se llama una zona de ganancia sólo con ese cambio la efectividad se disparó a más del 70% es decir que 7 de 10 transacciones ganan y eso te toma una ventaja si tú puedes ganar 7 de 10 transacciones vas a ganar mucho más dinero que pierdes y cuál es el secreto en esta zona bueno recuerda cuando el objetivo es ganar 50% por transacción pero si yo en esta zona ok y no hemos tenido los 50% vamos a tomar ganas para asegurar la ganancia para asegurar que no llegue exacto y que se quedan los centavitos todavía se convierten en ganadores en este Profit Pocket convertimos a un posible perdedor en un ganador de 96% en 40 minutos y con una tasa de ganancias acta hemos hecho estudios de los 21 años el 70% puedes extrañar que los seguidores les fascinan hacer otras dinas y lo bonito es que solo se tienen que preocupar de una puedes comprobarlo cuando termine esta operación ahí haces la transacción y olvidas el resto del mercado y como lo estás solo operando la primera hora tienes el resto del día para hacer las cosas que te gustan eso es lo bueno de especializarse en solo una acción sabemos cuando vamos a entrar sabemos exactamente cuando tomar beneficios con esta estrategia y sabemos exactamente cuando nos alejamos para el día cuando haces esto día tras día te conviertes un experto solo tienes que pegarte al plan mira como estas acciones se repiten una y otra vez entramos a las 9.31 establecimos nuestro Profit Pocket y ganamos 11 minutos algunos van a tomar más tiempo otros menos tiempo desde que trade promedio estamos 50 minutos con la transacción con esta estrategia 92% en 11 minutos ahora muchos me preguntan si todos los que están en casa quieren tomar este trade mañana que deben de esperar hay y puedo decir que aumente todo el trading tiene riesgo por eso no debes de arriesgar más de lo que permites perder pero a exactamente las 9 am lo bonito es que sabes si hay una transacción o no porque aunque estas subidas de 60 minutos ocurren cada mañana a veces se mueve fuera del horario no no vale la pena el movimiento no hay suficiente movida o a veces en el premercado antes que llegue al mercado ha cerrado ese gap recuerde nuestro objetivo es ganar 50% no ganar 5% podríamos hacerlo todo en otras ocasiones el precio vuelve a probar el cierre en la fase previa de negociar a veces no es suficiente grande o a veces en el premarket y eso sabemos que no vamos a tener señal ese día pero normalmente la configuración es negociable casi siempre tienes dos o tres oportunidades cada semana que es más más que suficiente con una señal que tengas a la semana sacas la semana así que si mañana quieres tomar el próximo trade todo lo que tienes que dedicar es un minuto ok a las 9 de la mañana todos los días mi sistema automatizado lo que yo llamo un robot de trading a todos los miembros le damos acceso a esto y a las 9 de la mañana Mike lo llamamos Mike este robot te dice si hay un long trade para comprar un call o comprar un pull si hay potencial o si ya se cerró el gap y lo bonito que sabes esto por ejemplo aquí te estaba diciendo hay un trade anonzo y usted listo tienes media hora y entonces que haces en cuanto abre el mercado abres la transacción te da my profit pocket solo tienes que seguir el trade y en esta transacción se ganó 141% en 6 minutos mil dólares se convirtieron dos mil cuatro dólares en solo 6 minutos y todo lo que tienes que hacer es un teléfono una vez por la mañana para ver si hay una señal el señal tiene el de nueve a nueve y media para prepararte para escoger el strike que vas a comprar y puedes colocar estas operaciones sabiendo que ganar 70% las veces si le dijera a alguien en un casino que se siente en esa máquina y va a ganar 70% las veces pasaría todo el día ahí porque si puedes ganar 70% de la gente en el casino imprimirías dinero y lo jugarías lo más veces que puedas y esto es lo que puedes hacer en la bolsa de valor es lo mismo una vez encuentras una ventana sobre el mercado puedes exprimir puedes hacer esto para qué te vas a preocupar de Google de Microsoft de Amazon para qué te vas a preocuparte de cómo se va a formar mañana o en un mes cuando puedes hacer esto cada mañana y tener la oportunidad de sacar 50% o menos o más menos de una hora y con un estudio de más de 21 años el backtest con una efectividad más del 70% y eso es lo que es el trading solo buscar una función una ventaja que funciona para ti y por eso este 60 minute surge es una de las mayores ventajas que te puede dar ahora mismo esta estrategia ha producido series de ganadores incluso cuando el S&P estaba bajando por ejemplo a tu mismo mientras el S&P venía bajando jugando esta transacción de 60 minutos miren cuántas transacciones 220% 108 105 212 400 226 185 108 146 507 son los más grandes en 210 minutos menos de 4 horas menos de 4 horas 200% perdimos y pueden ver hay varios perdedores pero los ganadores superan a estos perdedores mientras el S&P bajaba en 2022 tuvimos 21 ganancias de 3 dígitos mientras el S&P y múltiples de 2 dígitos por supuesto estas fueron algunas de nuestras mejores operaciones obviamente hubo perdedores pero el trade promedio es del 13% y cualquiera que pongan $1,000 en cada transacción cuando empezó la mercado bajista y operó las 159 operaciones con los perdedores y los ganadores tendrían $21,000 extra ahora mismo merita si hubieras puesto más de $1,000 así que si estás cansado de investigar las tendencias de las últimas acciones o intentar predecir el movimiento del banco central no busques más porque ahora tienes la oportunidad de obtener ganancias en una acción específica en una hora en cuanto abre el mercado dentro de nuestro Service Premium opening bell alerts este sistema de alertas está diseñado para explotar las primeras 60 minutos y te voy a dejar lo que muestra todos los días a las 9 de la mañana te vamos a dar esta señal que te dice exactamente a dónde vas a entrar también vas a tener acceso a la sala de trading que todos los días pasamos el trading en la tarde para que aprendas a poner el trading vas a aprender a hacer esta transacción este jueves y viernes tenemos la clase magistral te vamos a enseñar desde A a Z en inversiones te vamos a enseñar esta estrategia y muchas más ok vas a tener todo lo que necesitas para jugar las opciones te vamos a hacer experto en opciones te voy a enseñar las mismas tácticas que usó Jeffrey para convertir 27.000 a 1.4 millones vas a tener soporte ilimitado cualquier pregunta que tengas y bonus ok la mayoría de gurus de trading se permitan emitir la operación sin poner dinero y te dejan a ti a la suerte y no es peor que estar en una operación si no sabes a dónde recoger pero cuando te unes te vamos a enseñar exactamente a dónde entras a dónde sales y todos los días lo vemos juntos si lo miras suficiente tú mismo vas a saber a dónde entrar a dónde salir vamos a walk through the trade como enorme victoria que fue el 25 de enero miren cómo había bajado entramos fue negativo un momento y de ahí regresó exacto el profit pocket 363 68% en una transacción estamos hablando de convertir 1.500 a una ganancia de 5.520 y luego lo celebramos todo en el club de bolsa y no hay nada que te impida participar en esta acción eso es todo lo que vas a recibir lo que vas a recibir las clases maestras bajas el opening bell vas a saber todos los días las SMS alerts si hay oportunidad a la alza o la baja fácilmente jeffrey podría cobrar 5.000 dólares al año por estas alertas después de todo te acabo de mostrar ganancias de 170 220 96% en minuto y vas a tener acceso y vas a tener acceso a la sala de trading donde vamos a repasar estos trades todos los días y vamos a ver otras oportunidades muchos profesionales cobran miles por este nivel de coaching personal así que 5.000 sería más que justo pero sabemos que hay tiempos difíciles y queremos y sabemos el impacto que te puede ayudar con estas alertas y quiero ayudar a la mayor cantidad de personas generar un extra ingreso así que no vamos a cobrar ni 10.000 dólares ni siquiera la mitad pero antes de precio quiero despejar cualquier preguntas así que la elección es tuya has visto el poder y el impacto que puede tener para estos 60-Minute Surges teniendo una estrategia que ha generado más de 423% en 18 meses y hoy podría ser tu única oportunidad para tener este enorme descuento esta tan enorme que solo lo puedo para los primeros 3 que se inscriban hoy que vale 5.000 dólares al año así que si estás listo para estos 60-Minute Surges los primeros tres que se inscriban en nuestro curso de bolsa si van a aprendabolsa.com les vamos a incluir estas 60-Minute Surges sin costo adicional y van a tener no un año acceso por vida por la mitad de lo que paríamos un año solo por las alertas 60-Minute Surges sin incluir la sala de trading los entrenamientos por los meses te vamos a guiar de la mano enseñarte cómo invertir en la bolsa de valores enseñarte cómo generar 500 de ahí subir 2.000 el momento que una vez aprendes ganar 100 ya puedes ganar 500 ya puedes ganar 1000 te vamos a enseñar a hacer 100 yo puedo ir aprendabolsa.com ahora voy a manos para hacer la inscripción y los primeros tres que entran uno wow bienvenido ahí chris acaba de entrar en el programa quedan dos puestos donde lo vamos a incluir los 60-Minute Surges solo mira las listo ok miren aquí jeff gracias jeffrey me siento increíble salí con 125% de ganancias mike fueron 500 dólares muy rápidos dijo choc esto me está ayudando con mis facturas cada vez más bet salí con 96% en menos de 7 minutos paul jay 284% cammy podría seguir con historias creemos todos los días recibimos esto literalmente hay cientos de ellos pero nada me hace más feliz de ver gente ganar confianza en su trading impactar sus vidas pueden ir ahí aprendabolsa.com o llamarnos ahora mismo para hacer la inscripción ok voy a abrir preguntas hola jose que broker usamos voy a usar cualquier broker durante las fases vamos a enseñar a usar Trade Station muy amiable es uno que yo uso y thinker pero se puede hacer en cualquier broker esos son los que yo uso personal tengo una cuenta en Trade Station y tengo una cuenta en thinker en Trade Station la ventaja que abre internacionalmente si estás fuera de Estados Unidos igual que dentro de Estados Unidos saludos Cristina desde Ecuador tenemos Bolivia Ecuador que otros países tenemos hoy conectados tenemos también en Zoom a ver aquí los que están en Zoom saludos ahí a todos tenemos múltiples en Zoom aquí tenemos en YouTube recuerden que en YouTube esto solo es parte de lo que incluye nuestro programa de bolsas si van a YouTube en Vicente News baja nuestro canal baja live puedes ver por ejemplo hoy acabamos de poner el Bond Stock la mejor acción de la semana que también estoy incluyendo los mejores trades cada semana los weekend trades que hoy cerramos uno con ganas que otros lo estamos dejando correr alright si que gracias por atender todo el mundo quiero ayudar a la mayor cantidad de personas a que ganemos juntos puedes ir ahí aprendabolsas.com o llamarnos hasta la inscripción hoy pienso que solo los primeros tres quedan dos puestos si quieren tenerlos opening alerts por vida incluidos con su curso de bolsa alright éxitos y opciones y opciones y opciones